Fuerte de mis dolencias, si algún día me has querido Para mi Ecuador querido, este franquita que puede estar Y yo soy Sharon, la hechicera La hechicera Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo Vuelvo a recoger mi prenda Doña soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga Doña soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga La tierra se desmorona y el Cali canto falsea La tierra se desmorona y el Cali canto falsea No hay amor que dure mucho por más constante No hay amor que dure mucho por más constante Que sea Tranquil por calle, maestro Duélete de mis dolencias Duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Enseñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido La tierra se desmorona y el Cali canto falsea La tierra se desmorona La tierra se desmorona y el Cali canto falsea La tierra se desmorona y el Cali canto falsea No hay amor que dure mucho por más constante Que sea No hay amor que dure mucho por más constante Que sea De franquita De franquita ¡Qué buena está! Y yo soy Sharon La hechicera ¡ Gastada! Hoy feeling est Lastly M ה� Risk Más 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 Más